Buenos días a todas y todos, muy contenta de estar con los compañeros y compañeras salvadoreños porque ustedes saben que la lucha de ustedes y las reflexiones de muchos de los compañeros que participaron en esa terrible guerra de tantos años, me ayudó a madurar y a aprender y varias ideas que yo he puesto en mis libros han salido, esas reflexiones y ese aprendizaje que se hizo, ya muchos errores que nosotros cometimos en el pasado y que se empezaron a ver en los momentos del fin de la guerra, un poco antes de los muertos de paz y aunque compañeros ahora yo les digo como que fueron errores del pasado, a los compañeros que nos dicen mira todavía esos errores existen hoy, pero bueno yo digo por lo menos hemos avanzado en que ya tenemos en la cabeza claro que es lo que no tenemos que hacer, pero bueno quería contarles que yo quisiera empezar con ustedes con un video, estamos en la era de la imagen y muchas veces se nos olvida y no usamos la imagen suficientemente para el trabajo comunitario, para el trabajo de los movimientos sociales, etc. La experiencia que yo tengo es que cada vez que yo siempre dudo, bueno uno viene de un país de fuera, tiene una vista y tres cuartos para hablar, vamos a ocupar media hora en un video y a veces uno dice no, la gente quiere oírme, pero siempre es cierto que cuando muestra un video la gente valora enormemente el video, ¿no? Y como el video queda, el video lo pueden usar ustedes, se puede reproducir, ustedes pueden ver qué utilidad les puede dar y yo tengo una sugerencia para hacer después de ver el primer video, porque nosotros tenemos como 12 videos, más o menos como este, ¿no? y la propuesta es que empecemos a ver una experiencia rural, el número 2, o sea, este, cambio el camino, ¿sabes? No, perdón, no, 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 aquí, este, no, si, ya anda, a ver, ahora te he dudado, ¿no? Es una experiencia rural, en una comunidad rural en Cuba, ¿no? En un periodo, ustedes deben estar informados, ¿no? Siento que Cuba, hasta la caída del campo socialista de la Unión Soviética, tenía casi más del 80% del comercio con el mercado capitalista, con el mercado socialista, perdón, las máquinas, la materia prima, el petróleo, todo venía de ese campo, imagínense ustedes lo que significa para un país que se termina ese mercado, las máquinas no tenían respuesta, no había materia prima, se produce un periodo que se llama especial, menos mal que Cuba se había preparado para una posible invasión de Estados Unidos y había estudiado formas de mantenerse aún bloqueado, ¿no? Y claro, por supuesto que la gente tuvo muchas dificultades, la gente enfraqueció en ese momento porque no había suficiente alimento, después de haber sido uno de los países que logramos una alimentación similar a los países avanzados, nos pasó esto y la gente, y aparecieron enfermedades que en países como El Salvador, Nicaragua, etcétera, no eran enfermedades porque la gente estaba habituada de defenderse, porque está acostumbrada a comer poco, digo, en general, poco, y allá como estaban acostumbradas a otra cosa, empezaron a estar enfermedad. Bueno, en ese pedido ustedes van a ver este proceso, esta comunidad y qué es lo que hacen. Tiene una propuesta que lo voy a hacer después de ver. Hola. ¿A ver si yo le hago el agua? ¿A ver si yo le hago el agua? A ver si yo le hago el agua. A ver si yo le hago el agua. Yo le hago el agua porque yo leo laground short. Yo le hago el agua porque eseoul saldrí la Airlines. ¿E basketball nos hace a ser una persona que yo leo? A ver si yo le hago el agua. Me lo llame. Yo le hago el agua, diciendo, yo le hago el agua. ¿Eh? Yo le hago el agua. ¿Van a que yo le hago el agua, entonces? Yo le hago el agua, entonces cuando lo lo digo, yo le hago el agua. Yo si yo le hago el agua... No, 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 no. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.